Se han dado las credenciales, se han acreditado tanto al gobernador, al alcalde, a los asambleístas, a los concejales que van a trabajar estos próximos cinco años para el departamento de Tarija. Lo que nosotros pedimos como federación y siempre estamos solicitando es que se tomen cuenta para los puestos de las secretarías, para los puestos de las direcciones y también de los jefes de unidad que sean puestos ocupados por profesionales estos profesionales deben ser del rama, nos gustaría que sea por meritocracia, por concurso de méritos y examen de competencia pero creemos que hasta el 3 de mayo donde empieza ya su trabajo no va a haber tiempo pero si los profesionales tenemos una hoja de vida, una hoja de vida, un currículum vitae que ahí muestra claramente en qué hemos trabajado más, en qué nos hemos especializado más y que los puestos jerárquicos sean pues ocupados por profesionales de las especialidades que tienen que ver con la unidad, con la dirección o con la secretaría. Se debe regionalizar el trabajo dando prioridad a profesionales del lugar. Solicitamos que los profesionales que van a trabajar en las unidades descentralizadas, en las subgobernaciones de Oriondo, de Patcaya y de todos los municipios, de los 11 municipios, sean pues profesionales del lugar para que también se dé lugar y el empleo respectivo a los profesionales del lugar. En Tarija somos 15 mil, en Bolivia somos más de un millón de profesionales legalmente establecidos.